Bueno chicos, ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este canal, bienvenidos a un nuevo videazo de Free Fire Y bueno, en este video les voy a estar contando el por qué yo prefiero un iPhone XR sobre varios modelos más Como el XS, el XS Max, el iPhone X, el 8 Plus también entra en esta gama Y bueno, este celular yo lo tengo en mis manos, de hecho es el mío que uso ahora mismo personalmente Es mi celular de diario, mi celular que juego Free Fire Y bueno, el día de ayer me puse a jugar un buen ratito para obviamente estar jugando, estar sintiéndolo Y poderles traer este video lo mejor posible, ya que no lo he usado mucho Por el tema que uso mucho la PC ahora mismo, traigo el X3 Pro y todo el rollo Y bueno gente, como están viendo, tenemos dos cámaras ahora mismo Se puede notar que la edición también está cambiando en mi canal Así que espero apoyen demasiado este tipo de contenido Vamos a empezar a usar más, más cámaras, más cosas para que se pongan chidos estos videos Y sobre todo espero que lo apoyen demasiado con un buen like ahora mismo Te lo agradecería un chorro Y también si te gusta la edición, el contenido de este canal Coméntelo aquí abajo, ya que me hace muy muy feliz Y bueno chicos, también suscríbanse si son totalmente nuevos Súper importante activar esa campana Ya que mucha gente suele pasarse por estos videos Y termina solamente por verlos si no se suscribe Y luego termina preguntando Man, ¿ya subiste tal video? Man, ¿ya subiste tal video? Ahí están todos los videos cracks en mi canal Importante suscribirse y activar esa campana Y bueno, también ya como último decirles que En mi Instagram se acaba de subir varias cosas Entre ellos una foto, un video Ando subiendo, ando activo en Instagram Así que espero que me puedan ir a seguir por allá Si no me conocen mucho De hecho hace poco, creo que ayer Ayer subí, si subo este video el día de mañana Ayer subí un videazo Donde me fui de ruta en un carrito Todo terreno Y bueno, ahí son unos videos muy buenos Los subí como reel Espero y me puedan ir a seguir allá Y bueno chicos, este video es un poco polémico No sé si decirlo así Espero, espero Y todos lo tomen de buena manera Porque no falta el experto Man, no conoces el tema Man, ¿cómo? ¿Cómo me estás diciendo esto? Yo tengo este No falta el típico que me dice Man, yo tengo el XS Yo tengo el XR Yo tengo el X3 Pro Yo tengo, tengo todos Crack, tengo todos No, pero bueno chicos De verdad, espero y no salga Nadie por ahí muy experto en el tema Porque lógicamente Lo que cuenta aquí Es la experiencia El tema de que yo los he tenido la mayoría Y que ya conozco bien De los sistemas operativos Conozco bien de los celulares Así que chicos Vamos a comenzar con este tema Tan importante De por qué yo prefiero El iPhone XR Sobre todos los demás iPhones Que hay ahora mismo Y bueno, te voy a contar El por qué yo lo uso hoy en día Por qué lo tengo aquí Y por qué me voy a quedar con él Un buen rato más Así que espero te guste mucho Y vamos a comenzar Y bueno chicos La pregunta Y la que más me van a hacer ahora mismo Muchos van a estar preguntándose ¿Cómo que vas a preferir este iPhone Sobre un 13 Pro Max? Un 12 Pro Max? ¿Cómo me vienes a decir Que este iPhone le gana a todos ellos? Pues no No va por ahí el video Este video Lo que quiero Y lo que quiero lograr Con todo esto Es que ustedes decían Sobre un dispositivo bueno A un buen precio ¿Por qué digo esto? Porque obviamente Todos los iPhones ahorita Están subiendo Están quedándose arriba O sea, no hay iPhone Que haya bajado Que haya dado un bajón Tanto como este ¿Ok? Este iPhone de verdad Dio un bajón De más o menos 9000 pesos Que estaba literal En unos cuantos meses Bajó a 7000 pesos Obviamente estamos hablando De segunda mano Porque hoy en día Ya nuevo Es difícil encontrarlo Y si lo encuentras Te lo venden como en 10,000 En adelante O sea, ya no vale mucho la pena Comprar obviamente este Nuevo ¿Ok? Pero usado Sí, usado en buena condición Podemos encontrar buenas ofertas También en Amazon Renewed Para los que no sepan Que es eso Tengo unos videos por acá Muy buenos De cómo comprar iPhone seguros Por Amazon en línea A meses sin intereses Si quieres Y bueno Todo ese tema Pues es un tema Un poquito largo Pero finalmente llegan Muy muy bien Ok Desde ahí ya estamos Empezando a ver Que este iPhone Como les digo Dio el bajón Es una cosa muy importante Porque hablando en precio 7000 pesos Se me hace un precio barato Hasta eso se me hace barato Obviamente todos los iPhones Van a tener que bajar algún día Pero este fue como que El iPhone que más Yo sentí que dio bajón Y sobre todo El iPhone que más Te puede ofrecer ¿Por qué? Vamos a platicar de lo siguiente Más o menos Para que se hagan cuenta Y vamos a poner precios Aquí en pantalla El iPhone XS Que es el que me comparan muchísimo Y el XS Max Lo encontramos El XS De 64 GB En 8000 pesos 8500 como mínimo En segunda mano Ok De ahí encontramos El iPhone XS Max En 9500 a 10,000 pesos Ya se brinca demasiado Obviamente lo que queremos aquí Es tener el mejor rendimiento En Free Fire Que nos corra bien Que la batería dure bien Y tengamos un excelente Procesamiento En todos los juegos Y tareas que le queramos poner Sin tampoco irnos A gastar la millonada Porque hoy en día Es un poco complicado Yo sé que no es cualquier cosa Comprar un iPhone de ese tipo Y creo que a muchos les gusta más Cuando les traigo ese tipo de celulares Lo cual te dan buen rendimiento Y no se van a un precio tan excesivo Y este es el caso De este iPhone XR Por lo tanto Por eso estoy en el tema De que este es el mejor Sobre todos Los que hay en día Bueno pues ahora si Ya dicho los precios Como pueden ver Este se mantiene muy barato 7,000 pesos Fue el precio más barato Que yo he visto Ahorita en buen estado Habían varios Por ahí en Marketplace Que estaban en 6,500 Pero esos tenían varios detalles Como golpes Rayaduras Condición de batería muy baja Por lo tanto Yo lo voy a cerrar En 7,000 pesos O sea 350 dólares Vale este iPhone En buen estado Ok Ahora el iPhone XS Pues 8,500 pesos Básicamente son 425 dólares Ya está subiendo Mucho de precio Ya está yéndose Un poquito más arriba Y bueno El XS Max Ni se diga 9,000 a 10,000 pesos Más o menos 500 dólares cuesta Entonces Obviamente hay cosas diferentes Obviamente hay cosas diferentes Pero Lo más importante aquí Es que toda esta gama El XR El XS Y el iPhone XS Max Tienen el mismo procesador Todos Tienen el chip A12 Por lo tanto Tenemos el mismo rendimiento En todos los celulares En cuanto a procesador Y GPU Que es la tarjeta gráfica Desde ahí ya estamos viendo Que vale más la pena Obviamente por precio más barato Tenemos un mismo procesador Que los demás ¿Cómo está eso? Pues sí Tienen todos los mismos procesadores Eso sí Lo que cambia es la RAM En este caso el XR Como es el menor Es el por decirlo El chiquito Tiene 3 GB de RAM solamente Lo cual les tengo que decir Que va más que de sobra En Free Fire Haciendo streamings Grabando la pantalla Lo que tú quieras Whatsapp Facebook abierto Todo lo que quieras abierto Sin ningún problema Con 3 GB de RAM Lo corre este iPhone Porque ustedes Si no saben La RAM que le mete Este iPhone Es una bestialidad Y se comprobó En mi video De el X3 Pro Que tiene 6 GB de RAM Contra mi iPhone 11 Pro Que tiene solamente 4 GB de RAM Lo cual se lo rompió Así se lo deshizo Al pobre X3 Pro En cuanto a RAM hablando ¿Ok? En cuanto a RAM hablando Antes de que salgan los No, no, cómo crees Cómo me dices eso En cuanto a RAM hablando Sabemos que eso es cierto La RAM de los iPhones Ni se diga Entonces 3 GB de RAM Tiene este iPhone El XS y el XS Max Tienen 4 GB de RAM Por lo tanto Si, en este caso Si mejoran ellos Está mejor Pero obviamente Yo creo que ya Esta RAM O sea, realmente Nadie, nadie Creo que la va a ocupar Más que al menos Algún creador de contenido Como yo capaz Que se dedique full Full, full, full A usarlo El puro celular Sin PC Gamer Sin nada más Pero se me haría Un poco tonto a la vez Pues no invertir mejor Ese dinero de sobra En una PC En un monitor En algo más Que te pueda servir Una captura de video No sé O sea, la idea aquí Es empezar a ahorrar Un poquito más dinero Para invertir en otras cosas O aunque sea Para ahorrarte ese dinero Y simplemente tener Un excelente celular Por un excelente precio Entonces, bueno Partiendo de ahí Vamos ahora sí A hablar de las pantallas Es un tema muy importante Y quiero que me pongan Mucha atención Antes de comentar cualquier cosa Aún no, no, no me pongan nada Aún no me pongan nada Quiero que se queden A ver el video hasta el final Para que ahora sí me digas Main, ¿sabes qué? Me gustó Main, ¿sabes qué? No lo sé Yo me voy más por este O Main, yo tengo más dinero Y me puedo ir por uno más Que en este caso El siguiente que yo recomendaría Sería el iPhone 11, ¿ok? El iPhone 11 es un celular También de muy buen precio Que bajó también Dio su bajón Y bueno, es el que le sigue Pero está en 10 mil pesos Por lo cual sube mucho más Y bueno, el siguiente tema Pantalla de este iPhone Es una pantalla IPS De 6.1 pulgadas Como pueden ver Es enorme Quiero que vean Cómo se mantiene Cómo está todo el rollo Está muy, muy buena Esta pantalla Es de 6.1 pulgadas Como les digo Y es Liquid Retina Es una tecnología Que sacó Apple Básicamente esta pantalla Es IPS Y les menciono Que la sensibilidad De las pantallas IPS A mí en lo personal Me gustan muchísimo Porque mantienen Una sensibilidad Muy estable Muy quieta Muy tranquila Para levantar Mira Obviamente No estoy diciendo Que las OLED No funcionen O no sean buenas Solamente que a mí En lo personal Me gustó más En cuanto a sensación Al tacto, ¿no? Lo que hablando Sensación al tacto O sea, lo que nosotros sentimos Cuando movemos la pantalla Me gustó mucho más Jugar en una IPS Y eso yo creo que está Muy confirmado hoy en día Para varios Ok, por varios Puedo decir youtubers Y nombres y todo Pero ahorita no Vamos a meter este tema Simplemente yo les digo En lo personal A mí me gustó más la IPS Porque la sensación Es como más pura y dura O sea, básicamente Es purista Es lo que viene siendo Normal O sea, no No hay diferencias Esta pantalla Como les digo Es IPS O LCD Básicamente son pantallas Un poquito más viejitas Pero no quiere decir Que se van mal Porque la tecnología Que le metió a Apple De la liquid retina Y todo este rollo Se ve súper HD Se ve de maravilla Esta pantalla Y lo más importante Es que es una pantalla Un poquito más de uso rudo ¿A qué me refiero con esto? Bueno, básicamente Los iPhone XS Y XS Max Tienen pantalla OLED Lo cual está más bonita Se ven mucho mejor En los colores Tienen cosas muy muy buenas La verdad También dan mejor rendimiento Batería y diferentes cosas Pero son delicadas ¿Ok? Tienden a fallar un poquito En cuanto hacen manchas Después de un rato De usarlos O sea, un año Dos años Tienden a hacer manchas Dependiendo del trato Que tú le das Se mancha la pantalla Y es irreversible eso Y cambiarla Se le puede hacer una línea De hecho Salió un caso muy importante En los iPhone XS Y en los XS Max Donde se le hacía Una línea completa Se le hacía una línea entera En medio del iPhone También varios Sufrieron el problema Del Face ID Básicamente El sensor que tenemos Aquí arribita Para que detecte nuestra cara Cuando la desbloqueemos Pues en esos iPhones Sufrieron muchísimo Por la pantalla OLED Y también el Face ID O sea, hubo un problemón Ahí entre esa pantalla La verdad es que Y en el XS y el XS Max No sé qué rollo les pasó Que yo vi muchos celulares En segunda mano Saliendo con muchos problemas Y muchos detalles de pantalla Así que es un punto A tomar en cuenta Por lo cual Yo no compraría mucho Un XS O un XS Max En segunda mano Porque puede salir con estos detalles Capaz ya le cambiaron la pantalla Ya le hicieron un cambio entero Y por eso muchos Lo dan bien barato En Facebook Por eso pueden ver De repente iPhone XS En 6 mil pesos Ponle todo Y tú dices Bueno, está muy barato Lo compro, ¿no? Me sirve para Free Fire Todo Sí, pero muy seguramente Las pantallas O algo le cambiaron ahí Que definitivamente No viene original Es creo que ahora mismo El iPhone Que más piezas Le han cambiado Y que no tiene mucho tiempo De haber salido ¿Ok? No sé Es un tema un poco complicado Pero yo ahí No me meto mucho Pantallas OLED De esa generación Salieron con varios problemas ¿Ok? Ya las nuevas No tanto O sea, ya las nuevas El iPhone 11 Pro El iPhone 11 Pro Max También la del 12 Pro Y todo eso es bueno Ya Es un tema aparte, ¿no? Y así que sí chicos Básicamente por la pantalla Yo me quedo con la de 6.1 De este iPhone Como les digo Tiene sus diferencias Buenas y malas En el caso del XS Tiene una pantalla 5.4 Y la del XS Max Tiene una pantalla De 6.5 Son buenos celulares No estoy diciendo que no Pero hay que tenerles Mucho respeto Mucho cuidado Y sobre todo Para los que lo usan Muchos de ustedes Que es jugar mucho tiempo Mucho rato Incluso a varios El Sky Yo creo que lo mejor Sería uno de este tipo Para no arriesgar Tanto su inversión Y bueno Hablando ya como último Algo muy importante De esas pantallas Que también la incluye La del iPhone XS Es básicamente Que a partir de esta generación Del XR En adelante Empezaron a incluir Un muestreo táctil O una tasa de De Hz De muestreo táctil De 120 Hz Les voy a aparecer Por aquí en pantalla Una información importante En línea Y muchos me van a estar diciendo May no es cierto Eso que dices Eso de 120 Hz No es cierto Está confirmado Está comprobado Que fue una tecnología Que puso Apple Que solamente aplica En el muestreo táctil O sea en el movimiento Del Touch Básicamente Tiene 120 Hz O sea reacciona Mucho más rápido Al movimiento Cuando todo hace un movimiento Así Lo va a detectar Mucho más rápido También el Multi Touch Que son como varios dedos Al mismo tiempo Todo eso lo detecta Mucho más rápido El iPhone XR El XS El XS Max Y todas las generaciones Adelante Y les digo esto Porque es muy importante El iPhone 8 Plus Por ejemplo No lo tenía El iPhone 8 normal Tampoco El iPhone X Me parece que tampoco Lo tenía Y es una cosa Que si Si es muy importante Sobre todo Hablando de sensibilidad En Free Fire Los 120 Hz En el muestreo táctil Importante eso No se me confundan Pues obviamente Están bien bien chidos Se siente Se siente La ricura Y el movimiento Siente La levantada de mira Y es algo que me gusta Muchísimo Ya de celular Y por eso Y finalmente Yo digo que Este es mi celular Favorito hoy en día Como les digo Yo hablando Sobre todo en precio Que es lo que buscamos Aquí en este canal Tener buenos dispositivos Con un buen precio Así que espero Que les haya gustado mucho Este video Que lo hayan apoyado Sobre todo Y bueno Si tú me dices Main ¿Cuál me recomiendas Comprar hoy en día Con un precio Que no suba De los 8 mil 9 mil pesos Este va a ser el indicado Durante varios años más Comprenlo bien Comprenlo si pueden De segunda mano A buen precio Con buena condición Que tenga mínimo Un 85% de condición Es lo que pido yo Pues al menos Para que me dure unos buenos años Así que dicho esto Me despido Sin antes decirles Que también me van a ir a Instagram Si no lo han hecho Cualquier duda que tengan por allá Me pueden decir Con toda confianza Y también comentenme Cualquier cosita Que quieran decirme Se las agradecería mucho Todos los comentarios buenos Un gran besote para todos cracks Y ahora si se me cuidan Nos vemos en otro video Bye bye